A donde quieran, a donde quieran Allá vamos, preparaos Tranquilo, confi Están aquí en el cuadro este, ¿no? Ajá Escuché los pasos Oh, sí, ya, 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 yo también los acabo de escuchar, mira, ahí están Acá Ya, yo trabajo Yo creo que por arriba, a ver, déjame ver si por arriba les podemos caer Ah, sí, creo que hay gente aquí Ah, no Están subiendo, están subiendo ¿Sabes que en teoría no podrían subir? Bueno, en teoría no deberían, no podían No pueden subir por aquí donde estamos Tendrían que entrar apurezosamente por la puerta Porque no hay por donde suban Ahí vienen, ¿eh? Cubran esta fuerte y cubran la otra Recargando Electroestrella Recargando Recargando Nadie va a cubrir esa... No, no, ya va Recargando Cubran las puertas, chicos, ¿eh? No vayan a querer atorarnos ahorita aprovechando Ya, ya Es que se están dando con otro, ¿no? ¿Quién agarró el Krabber? ¿Quién agarró el Krabber? ¿Alguien agarró el Krabber? ¿Ya alguien trae el Krabber? La metió en la puerta Alguien tiene granada en la metió un para acá La metió un para acá A ver, déjame ver si la llego A ver, deja ver si la llego A ver, deja ver si la llego Uff Sí Sí, de hecho nos marcó Acá hay uno A ver, acá hay uno Marcábamos nosotros Van a entrar Vamos a querer entrar por la puerta, ¿eh? Están subiendo, están subiendo Viene otro, eh, viene otro, Santi Hay que tratar de movernos, hay que tratar de movernos porque nos va a agarrar la zona Esta madre, voy a tener que soltar estas mamadas Ah, no, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi A ver, aguantan esto, esto No puedo ir, un drop a capa que ahorita no me complique Eh, hay que movernos, chicos Uno abajo, eh No, los están rebotando Ahí afuera, ojo Buena, 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 buena Ese era el último, buen trabajo Buena, chicos Aquí hay una mejora de armas Y hay que movernos El anillo se acerca Fuck No hay mochila por ahí, buena No, acabo de agarrar una dorada Y tenemos que movernos, chicos Tenemos que movernos No la tenemos tan lejos, no la tenemos tan lejos de la zona Necesito recargar mis escudos Necesito recargar mis escudos Atentos, llega un par de supervivencia Traten de meterse a la zona Pero creo que están lejos No, sí, están muy lejitos Es que nos tardamos un montón ahí Por allá hay gente Por allá Es que están peleando con otros Pero creo que los otros están a la larga distancia A ver Sí Vienen subiendo, eh Mira, se están agarrando ahí Vea, vea, vea Sí, sí, sí No se acerquen mucho Allá va Atrás de la piedra está el otro, eh ¿Traen granadas? Oh, qué buenas son No, no vayan tanto, no vayan tanto, chicos Me están disparando Superior, vente, 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 porque hay más todavía Ya no trae chaleco ese combi, eh Noticias de la abuela Voy a intentar revir a uno Va a intentar revir a uno Dos Un buen mismo Un correo No, no, no. 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 No, no.